Disculpe tipo, ¿cómo es que he llegado a este sitio? Cuéntenos, ¿cómo es que he llegado a este afortunado destino? No hago entrevistas, no hago entrevistas. Ahorita no. Ahorita no, gracias. Yo creo que soy famoso. Por favor, díganos, ¿usted cómo hace para ser tan famoso? ¿Cuál es su rutina? ¿Tiene rutina? Vale verga todos los días. Vale verga todos los días, muy bien. Vale o comer, porque comer también es supo de que... Ah, entonces dice que su dieta es comer. Me parece sumamente interesante lo que me acaba de decir. Díganos, ¿sabe algo más? ¿Algo interesante que nos quiere decir? Me va a demandar, muy bien. No, no pasa ahí. Nos cambiamos a otras cosas, ¿no? Por favor. Muy bien. Muy bien, Carlos. Siguemos con el noticiero. Jajaja.